Hola, ¿qué tal? Soy José Areán y soy el director huésped esta semana de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, lo cual me da muchísimo gusto. El Agua es Vida no solamente como, digamos, una sustentadora de la vida misma, aníbal, vegetal, etc., sino que también es uno de esos elementos que están presentes todo el tiempo y que nos causan sensaciones muy especiales, muy particulares. Quien ha estado enfrente del mar, quien ha estado enfrente de un río, de un lago, quien siente la lluvia. Son todas manifestaciones distintas de un elemento, sabemos que es una molécula, pero un elemento en el sentido filosófico que todos conocemos. Y el agua ha inspirado a muchos compositores, hay muchísima música que se refiere directamente o a un evento particular, como en el caso, por ejemplo, de la obra con la que vamos a empezar nuestro programa, el Händel, esta música acuática que es un encargo específico para hacer una presentación a la sociedad y a la apertura, literalmente, de una serie de fuentes y de sistemas hidráulicos de un palacio. Entonces, bueno, aquí es evidentemente música festiva que lo que está haciendo es darle una obertura, digamos, festiva también, una obertura, digamos, de corte, de apertura a un evento particular. Sin embargo, se siente el agua en esta música como un elemento de grandeza, como un elemento, digamos, de adorno, se podría decir. Caso muy diferente a lo que tenemos, por ejemplo, en Smetana, que es, vamos a tocar de este gran compositor checo, una parte de su obra magna que se llama Patria o Mi Patria, que es una descripción de una serie de cuadros, digamos, naturales o naturalistas, básicamente, de la República Checa, de Bohemia en particular y de Moravia. Y, bueno, en especial esta obra que se llama El Moldava, no El Moldavia, como decimos a veces, porque Moldavia es un país, de hecho. El Moldava o El Moldava es un río y lo que hace Smetana en esta obra es una descripción muy clara de cómo empieza un río desde esas primeras pequeñas gotas que se van juntando en las rocas o en la nieve que se va derritiendo, digamos, de las montañas. Se va juntando en caudales y se va haciendo un cauce cada vez más grande y termina siendo este enorme cauce de un río, que es el Moldava o el Moldau en alemán. Musicalmente lo que hace es darnos, precisamente, este ir y venir del agua, estos momentos triunfales, lo podemos decir, de este principio que es simplemente unas gotas que se van juntando. Y es maravilloso cómo, empezando con un par de flautas, va creando esta sensación de que se va abriendo hacia un cauce. Hay quien dice también que el final, que es claramente una música, digamos, de ir y venir acuático, se detiene y de repente hay dos últimos acordes que es como decir, se acabó para nosotros porque ya sigue hacia Alemania. Hay quien dice que también es una especie de burla a los alemanes en un sentido nacionalista. Las dos obras de la segunda parte son obras maravillosas. Una es de Maurice Rabel, originalmente para Piano, Una barca sobre el océano. Es una obra que también, como la influencia del agua en lo visual hacia los impresionistas, fue impresionante. No solamente porque nos da una impresión o una sensación, sino que también nos hace sentir algo muy particular. Una barca sobre el océano es algo que nos podemos imaginar claramente, es algo que conocemos cómo se mueve, cómo es el ir y venir. Y esto, en una orquestación extraordinaria, que convierte esta pequeña obra para Piano en una verdadera obra maestra de orquestación para una orquesta grande. Y que hace que las nubes de sonido verdaderamente se vayan mezclando de una manera magistral y que tenga una fuerza expresiva grandísima. ¿Y qué podemos decir de la mar? El mar de Debussy. Una obra clave en el siglo XX porque es una obra que ya nos apunta a que se acabó una época. Una obra que no tiene absolutamente nada que ver con el romanticismo que la precedió y que, al contrario, abre las puertas a nuevas armonías, a nuevos discursos incluso musicales que están predominando ya en el siglo XX. Que tienen que ver sobre todo con la idea de que ya no estamos con un motivo que se va desarrollando poco a poco, sino que estamos en un momento en donde la paleta es mucho más amplia. Y eso lo podemos ver desde el punto de vista de la armonía, lo podemos ver desde el punto de vista de la instrumentación y, por supuesto, de las relaciones armónicas y de las tensiones armónicas que causa Debussy. Tres movimientos, básicamente, en donde se va desarrollando la idea, y no solo la idea pictórica, decía yo, sino la idea emocional, que es lo que nos causa el mar. La idea del mar como un elemento que nos mueve. Eso es el programa que vamos a tener y, bueno, es un programa acuático, es un programa que tiene todo que ver con este elemento filosófico y que seguramente nos va a mover a todos en lo más profundo.